¡Abuelo! ¡Victorio! ¡Abuelo! ¡Eso! ¡Gracias, Neza! ¡Un aplauso! En esta ocasión contemplaron hacer varios concertos de rock que finalmente aunque en esa se mueve mucha música popular, de sonideros, cumbias y otro sigue siendo el rock el que tiene mucha importancia dentro de los jóvenes entonces programaron tres festivales, se han programado tres festivales durante este mes en un área muy grande, que se ve conciertos masivos, y ayer sucedió el primero de... ¿Qué tal? ¿Qué tal se puso ayer? Entonces, se cuenta que hubo un titipuchal de gente ¡No! ¡Wow! ¡Y aunque no brinquen que se vaya a bailar el regreso! ¡Vamos! ¡Acero! ¡Arriba! 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 y una versión que hablan de 130 mil personas tampoco dudó tanto pero sí, demasiado, digo es igual que bueno te parabas sobre el escenario y veías hacia el fondo y era como que un río de gente y sí, te perdías un poco la vista, ¿no? de pronto yo sí veía, digo hacia el 70, 80 mil y todavía había mucha gente hacia alrededor y empezó a ver a Molotov a víctimas del Doctor Cerebro al inspector y a los inspectores cuatro bandas que eran prácticamente las únicas que se mencionan en el cartel se le dio oportunidad previamente a que tocaran tres, cuatro grupos independientes para que fueran calentando un poco el ambiente pues sí, pues para que se mofran oye carnal, ahí platicaste con los inspectores verdad, de hecho este, vamos a escuchar lo que te dijeron, ¿sale? vamos a ver, escuchalo van a estar, nos invitan al aniversario de Mesa y es una fiesta tan apasionante tanto para nosotros como para el público es demasiada raza toda la raza está disfrutando el evento gratuito se siente que la gente difunda hay mucho respeto entre la raza con grupos, grupo también o sea, hacia el público es una completa fiesta, la verdad y estamos muy felices de ser parte esta gran fiesta en esto muy bien, que bueno, pura banda suavecita estuvo ahí oye Chava Rock, este como estuvo la logística de todo lugar porque tener ahí cien mil personas es difícil también, ¿no? ¿cómo se compró? además, fíjate que ya hay, pues una la gente ya está civilizada, digamos en cuanto a este tipo de festivales pues sí, porque estamos hablando de prácticamente de que toda la gente que lleva una historia azteca, ¿no? la que lleva una historia azteca está presente, entonces depende siempre mucho de la gente el propio control y la seguridad del festival y todo se realizó en orden como siempre, pues hay algunos borrachitos otros también con los insolados lo que suene, algunos tipos de festivales digamos un saldo blanco para un festival de esta mañana que bueno, un aplauso, un aplauso oye, por ahí se va a presentar Enrique Bumburi también, ¿verdad? es en ese festival sí, fíjate que la próxima semana este próximo sábado va a ser un concierto con el Tri Charlie Montana Lil'n Roll, Tex Tex y Hassel van a estar ahí en este mismo escenario que es en el Deportivo Bordo de Sochiata y el 17 de mayo es casi cercano a la clausura de este festival se va a presentar primera vez Enrique Bumburi como solista en este mismo escenario donde van a estar alternando también la castañera y enjambre, ¿no? entonces un agasajo total sí, qué bueno oye, pues el aplauso nuevamente para la gente de esa que organiza esto gracias Chava Rock es un gusto tenerte y saludarte nuevamente al contrario muchas gracias y un abrazo a todos y pues toda la gente que de esa y soy en Los Ángeles pues quieren que lo que se perdieron oye, ahí estamos en contacto carnalito feliz fin de semana y feliz Día de las Madres ahí está chico encierto a la ciudad superestrella Caifanes